atención atención magisterio nacional de la república dominicana dos informaciones importantes primero la denuncia una maestra denuncia que debe ser investigado los nombramientos que saldrán en este mes de marzo del ministerio de educación ya que algunos compañeritos de un partido político van a salir nombrados como maestros sin ir a concurso de oposición la ley general de educación 66 97 dice de manera clara de que los docentes deben ir a concurso de oposición pero ella denuncia que hay compañeritos de un partido político que saldrán en esta nómina del mes de marzo nombrado como maestro sin ir a concurso escuchen ustedes saben compañeros y compañeras que nos dan palo acechado como no se está yendo a los centros educativos se puede nombrar compañerito de la base del prm estar cobrando y cuando haya clase presencial lo envían a un centro con su telegrama y ya tiene cinco o seis meses nombrado y nadie se da cuenta que lo nombraron en la pandemia que lo nombraron sin concurso y que lo nombraron por ser perremeísta o aliado entonces ojo pelado eduardo ojo pelado eduardo otro orden empleados público trabajarán hasta el miércoles santo no obstante los titulares de las instituciones o los titulares de las instituciones tendrán la libertad para establecer horas y día de trabajo especiales especiales el ministerio de la administración pública informó que dispuso que horario laboral y los días de trabajo para el sector público durante la semana santa será hasta las 4 de la tarde del miércoles santo del presente año pero los titulares de cada institución tendrán libertad para establecer horas y días especiales de labor por eso es que vemos observen que recursos humanos del ministerio de educación el 25 no sé si pueden observar aquí la circular que de manera clara dice que cortesmente hacemos de su conocimiento este era del 25 de marzo verdad que por motivo de la celebración de la semana santa estaremos laborando hasta el día jueves primero de abril en horario de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía eso fue el 25 pero luego recursos humanos cambia el horario del ministerio de los que trabajan en el ministerio de educación y miren aquí tenemos esta circular 2021 00003 del 26 de marzo corrección horario de trabajo por motivo de semana santa cortesmente siguiendo los lineamientos del ministerio de administración pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 41 08 de función pública y el artículo 27 del reglamento número 523 y 9 de relaciones laborales se establece que el horario y los días de trabajo de la semana santa serán hasta las 4 de la tarde del miércoles 31 de marzo repetimos en el ministerio de educación el horario de trabajo por motivo de semana santa será hasta las 4 de la tarde del miércoles 31 de marzo gracias mi gente por seguirnos en redes sociales como magisterio nacional rd suscríbanse bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes no se olviden suscribirse tenemos muchas personas que nos ven pero no se suscriben si no lo ha hecho hágalo y gracias por favor bendiciones